Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Real Madrid Estamos en el mes de diciembre a punto de acabar el año y la primera parte de la temporada 16 partidos llevamos en liga Y justo quedan 3 para acabar la primera vuelta y para acabar el año, así que justo hoy entraremos en el mercado de enero, seguro, 100% Y nada chicos, pues a ver que tal va funcionando La emisión anterior no fue el mejor, perdimos contra el Atlético, perdimos contra el Feyenoord, cierto que con todos los suplentes, pero perdimos, al fin y al cabo perdimos Y no son resultados positivos, pero bueno, hoy podemos recuperarnos un poquito, viene la sociedad, viene Sevilla, viene el Betis de ellos Creo que nos enfrentamos a la Real y al Betis, pero no a... pero no a Sevilla, porque Sevilla es un equipo que esta temporada no está compitiendo en Europa Aunque ahora mismo está cuarto, no está compitiendo en Europa, así que hasta que no terminemos la primera vuelta, no nos enfrentaríamos al Sevilla ¿Es probable que perdamos puntos en ese enfrentamiento? Sí, 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 pero haremos las cosas... oye, si seguimos una regla, seguimos una regla Y si el Sevilla no está compitiendo en Europa, pues no me voy a enfrentar a Sevilla ¿Que va a acabar la primera vuelta en puestos europeos? Seguro, 100% Pero hasta que eso no ocurra, no habrá nada de hacer ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Espero que nos impongamos nosotros a la Real Sociedad, sí, espero, vamos, confío en que sí Y más después el varapalo contra el Feyenoord en la Champions Pero sí, todo contento, que sí, que sí, no responderemos más preguntas, no responderemos nada más Y chicos, allá que vamos, 16 jornadas, 38 puntos sumamos nosotros 38 campeones del Barça con un partido más, 37 del Atlético con los mismos partidos que nosotros Si ganamos estos tres partidos que nos vienen ahora, acabaremos la primera vuelta como campeones de invierno La Real Sociedad El último precedente que tenemos es el partido que tuvimos en la Supercopa de Europa Nos enfrentamos a ellos en la Supercopa de Europa Es lo último que tenemos contra la Real Sociedad Casemiro, no estuvo demasiado fino en el partido contra el Feyenoord, ya lo sabéis Era el partido en el que volvía de lesión, ahora mismo tiene 27 de soltura Va a estar esta semana recuperando la soltura y tal Así que nada, Pau Torres al 11, en principio no va a cambiar a nadie La Real está en buena posición, está en quinta posición Y nada chicos, vamos a por ello Luis Alberto, cuidado, está por ahí, está Isaac Luis Garzabal, bueno, tiene cositas, tiene cositas barra de la Sociedad, oye Actuales campeones del Europa League compitiendo en la Champions Y nada, a por ellos, a ganar ¡Vamos ahí! Buen movimiento de Mbappé, el balón para Karim Benzema Me marca ¡Oh, Mbappé al palo, rechazo, ojalá! Entró, despacio, lento, pero entró Pues chicos, al descanso, 2 a 0 Pero es que estamos avasallando a la Real Sociedad Mirad los datos 11 tiros y 8 oportunidades de gol Si no estamos ganando por más Es porque Vinicius no ha dado una Vinicius ha tenido 3 claras Y no las ha metido Y las ha definido realmente mal ¡Qué bien Benzema! Se la ha regalado a Haaland Que con espacio y tiempo Marca el tercero ¡Qué buena está! Ahí está Haaland Hat-trick ¡Qué bien Haaland con Valverde! Valverde a la escuadra 5 a 0 Pues han sido 5 Porque no han entrado más Pero es que le hemos pegado a la Real Sociedad Un repaso tremendo Otro hat-trick de Haaland Que ya le hizo uno a la Supercopa de Europa Gol de Benzema Gol del FC Valverde 12 oportunidades de gol 12 oportunidades de gol Ha sido una locura Probablemente ha sido el mejor partido de Benzema En la posición de media punta Estoy, vamos 99% seguro de que ha sido su mejor partido como media punta Y eso también me alegra, ¿no? Porque quiere decir que Oye, poco a poco está ahí Benzema también dejando sus cositas De hecho Está cerca Lo vamos a repasar por aquí Creo que está cerca ya de ese cambio de posición Vamos a revisarlo Pero si no recuerdo mal Efectivamente 5 semanas Está ya a punto, ¿no? A punto de De conseguir ese cambio de posición A la posición de media punta Y Y creo que Que a partir de ahí Su rendimiento va a empezar a A ser un poco mejor Hay oferta por Miguel Silva Este jugador Yo no sé, tío ¿Te vas a ir algún día? Pregunto Seriamente Pregunto seriamente ¿Te vas a ir algún día? Yo creo que no Y que acabará Yéndose libre cuando acabe contrato Que no sé cuánto le queda Miguel Silva Espero que no te quede mucho contrato Miguel Silva Esta temporada hay otra más A ver si hay suerte lo vendemos, eh A ver si hay suerte lo vendemos Que está un poquito pesado aquí mi amigo Bueno, aquí había visto Que iban a sacar una estadística De Tivo Courtois ¿Puede ser? Sí Líder de porterías a cero 6 porterías embatidas en 17 partidos 16 goles encajados Son bastantes, eh Hemos encajado bastante goles, eh 16 goles en 17 partidos No debería ser Nuestro promedio de goles por partido Hemos encajado bastantes, eh Demasiados Espero que poco a poco Vaya Vaya bajando esa Esa cifra Aquí tenemos el sorteo de la Champions ¿Puede ser? Ponía Champions líder Y de repente se ha quedado negro Pues bueno No sé si es el sorteo de la Champions Creo que sí Lo veremos ahora Primera hora de prensa Previa al partido frente al Sevilla Gracias por su paciente No ha sido el mejor inicio de temporada Y hasta la tinta Lo parece una tarea complicada Es que no sé Cuando yo voy líder Y me están diciendo esto Es como ¿Qué dices? Es que son preguntas sin sentido En un duelo a la cumbre Bueno, el Sevilla es quinto Era cuarto Fue un momento Ahora mismo es quinto Viene de una mala temporada Pero es un buen equipo El Sevilla Creo que Pero vamos No va a luchar el Sevilla Por la liga Si eso es lo que Están intentando Si es lo que están intentando Dar a entender Que no El Sevilla no va a luchar por la liga Está ya a nueve puntos Que probablemente sea más Después de este partido Bueno, aquí tenemos varios cambios de posición De jugadores Que estuve mirando yo De un episodio para otro Porque dije A ver Se acerca el mercado de invierno Es momento de subir A varios jugadores de filial seguramente Así que vamos a cambiar A los que tengo Por si hay alguno Que puede subir de media De repente se acerca a 60 O lo que sea Y ya podemos Darles empujón al primer equipo Este pasa de central A medio centro ofensivo Y pasa de 39 A 52 de media Claro Casi nada, eh Joder Casi nada, chaval Venga, pues que siga Que siga por aquí entrenando El Invernar Podría haber seguido ahí Pero bueno Da igual Cambiado Ruben Fabre De medio centro A delantero centro Vamos a verlo De 43 a 52 También una subida Realmente importante Para este Para ese jugador Muy bien Vamos a ponerle Este de cazaboles Que sube de finalización Y tal Y nos quedaría Otro más Calderón De MCO A DC Xavi Xavi Calderón De 52 A 54 Este no ha subido tanto Pero bueno También es una subida A tener en cuenta Vamos a subirle La pierna mala Muy bien No sé si hay alguno Más cambiado de posición Ya lo iremos Viendo Sevilla Es el rival Chicos En este partido Simulación rápida Cuidado 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 Con la simulación rápida Que bueno No la conocemos Yo os voy a decir Que no lo sepáis Vosotros a estas alturas Benzema está conforme Benzema Has hecho un buen partido Antes ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa a Benzema Ahora? Está conforme solo Tío Deberías estar feliz Contento No como un Casemiro Que de soltura Va a regular Y que de momento Hay que ir Dosificando De hecho No ha jugado antes Ahora mismo De forma física Está bien Pero de soltura no Mira Ahora mismo Casemiro Tiene un 90 menos 2 88 Pautorres Tiene un 85 Más 5 Tiene un 90 Ahora mismo Pautorres Con la soltura Y la forma física Y la moral Y todo Bueno la soltura Y la moral La forma física No afecta la valoración Pero con la soltura Y la moral que tiene Le meto un más 5 Y ahora mismo Es 90 de media Lo que tiene Pautorres Así que Por delante De un Casemiro Que poco a poco Tiene que recuperar la forma Brahim Lo vamos a mantener En el banquillo Al menos Incluso de titular Porque Benzema No sé qué te pasa Benzema No sé qué te pasa Tío Benzema No tiene ganas No te apetece Karim Pues no juegas Pues no juegas tío No pasa nada Sevilla-Real Madrid Vamos a la simulación rápida En el Sánchez-Pijuán Cuidado que es partido gordo Es partido gordo en el Pijuán Y vamos a ganar 2-3 Bueno después Los partidos fáciles Los perdemos Me parece increíble esto 2 de MAP Y 1 de Haaland Pues Perfecto 2 de Munir en el Sevilla 3 oportunidades de Sevilla 2 goles 7 Nuestras Bueno Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Se ha hecho lo que se ha podido Esto es lo que pasa tío Después vemos las estadísticas 3 goles en el cajado Si decimos No es que son muchos goles Claro Son muchos goles Porque si en cada partido simulado Te metes 2-3 goles Cualquier equipo Porque esto no es el que El Sevilla me meta 2 Es que el Huesca Si no me equivoco Nos mete 3 Es que se me dan aquí Unas fumadas de vez en cuando Tremendas No se quien es este Lo que ha cambiado de posición De extrema A MFO No ha subido de media Pero como tiene poca velocidad Creo que le conviene Miguel Silva No quiere irse a Orlando City No nada Miguel Silva Nos lo vamos a comer Hasta que acabe el contrato Hasta que acabe el contrato Nos lo comemos enterito Y aquí los que acaban Contrato de nuestro equipo En esta temporada Miguel Silva es la siguiente Nacho Cross Benzema Asensio Nacho Es muy poco Muy poco probable Que lo renueve Cross Benzema Asensio Si tienen más opciones Los 3 Los 3 tienen opciones Nacho es poco probable Que lo renueve ¿Por qué? Porque no es titular Y porque tiene 32 años No Es que no tengo motivos Para renovar a Nacho Con todo cariño a Nacho Pero no tengo motivos Para renovar a Nacho Asensio Está dejando buenos partidos De vez en cuando Está dejando cositas interesantes Benzema es titular Y Cross es titular Entonces Pues Con Benzema y Cross Hay pocos dudas Porque siguen siendo titulares A pesar de eso ya Y con Asensio Que ha tenido una buena progresión En lo que llevamos De modo carrera Y que va dejando grandes partidos Pues hay que seguir Hay que seguir apostando por él Yo en la vida real Ya no me creo a Asensio Pero adquiere modo carrera Si me lo creo Empezamos con los juveniles Que quieren marcharse Xavi Calderón ¿Te vas a esperar unos días? Xavi Calderón Vamos a ver Primero vamos a mirarlo A Xavi Calderón A ver Tiene 55 de media Te esperas Te esperas Miguel Silva Que tampoco se va El Portland Timbers Este jugador No se va a ir a ningún sitio Que pesado Que pesado Y aquí Hostias Aquí me ha cambiado de posición Bueno Bueno Relajado un poco Relajado un poco Vale De medio derecho A extremo izquierdo De 58 60 Vale 60 Es una media Suficiente Para saber el potencial real Así que no está mal Le he puesto a subir La pierna mala Tendría que haberle puesto Rendimiento defensivo Pero bueno Ya así se va a quedar Enzo Merlin 51 Segundo delantero Extremo Vale Sube un par de puntitos Perfecto Rendimiento defensivo Anda Súbete No Súbete rendimiento defensivo Más Odriozola De lateral Carrileros ¿Para qué? Para subir a feliranas Puede que suba un punto No Extraña Porque Odriozola Tiene No tiene malos atributos Ofensivos Pero normalmente Los laterales Que tienen buenos atributos Ofensivos y tal Suben Suben un puntito Cuando cambian a carrilero Bueno aquí Jonathan Guillón De 55A De 200 MCO 61 Vale Pues es que 61 Como decía antes Es la media Necesaria Para ver Para ver ya El potencial real Una vez esté En la En la primera plantilla En el primer equipo Másamos unos días Tenemos ese partido Contra el Betis Los juveniles Que quieran subir Se van a esperar Como mínimo Hasta el día 1 Y ahora me llega aquí Un debate Sabéis que siempre Hacemos así Una recogida De estadísticas De De la primera parte De la temporada Por si salen jugadores En el mercado de invierno ¿Qué pasa? Que este partido Entra dentro De la primera parte De la temporada Porque el mercado de invierno Empieza el día 1 Pero claro Después de este partido Ya estamos en el día 1 Y ya hay jugadores Que han salido De la plantilla Entonces Al menos A los 3 jugadores Que han salido De la plantilla Vale Que son 3 No son 200 Son 3 Son 3 jugadores Los que van a salir Ahora el día 1 ¿Qué son? Hacemos un repasito Por aquí Ah pues no los tengo apuntados Vale maravilloso Pensaba que sí No los tengo apuntados Pero vamos Lo podemos ver aquí En el historial de traspasos Son Tesio Michel Y Altuve Vale pues Simplemente Sería Pegarle así Un Iba a decir Pegarle un recorte Así a las estadísticas Pero esta gente Como mucho ha jugado Michel Altuve y Tesio No han jugado Altuve y Tesio No han jugado Y como mucho Michel ha jugado No sé Lo que haya jugado Le vamos a pegar así Un recortito Vale Ah pues ha jugado En Champions Tres partidos Hostia pues ha jugado Pues ha jugado Pensaba yo que no Vale pues Chicos Le he pegado así un recorte A nuestro amigo Lucas Michel Y Lo tenemos aquí ya Vale Y del resto lo que vamos a hacer En cuanto termine el partido del Betis Estemos a 1 de enero Y ya si haya terminado La primera parte de la temporada Pues Hacemos Un visionado De todas las estadísticas De esta primera parte Bueno el Betis A ver El Betis es simulación visual Si no me equivoco Si El Betis está compitiendo En Europa Gracias por su partido La sociedad está compitiendo en Champions El Betis es el Europa League El Sevilla no está compitiendo en Europa ¿Alguna estrategia? Pues No sé tío No No me calientes ahora Cabeza con tonterías Vista la falta de regularidad ¿Qué falta de regularidad? ¿Qué falta de regularidad? Venimos de ganar a la Real Y al Sevilla Que estaban arriba Y a perder contra Feyenoord Pero perdimos contra Feyenoord Sin jugarnos nada Y con todos los suplentes No me jodas Con los titulares No perdemos ni de coña Ese partido La prensa La prensa La prensa ¿Qué le gusta meter mierda? Bueno vamos a ver Real Madrid Real Betis Último partido Del año 31 de diciembre Casemiro 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 Toma de lado con calma Carlos Lalo Toma de lado con calma Por lo demás Pues mira La copa está a punto de llegar Así que señores suplentes No se enfadéis Dentro de poco Jugaréis Jugaréis en abundancia Jugaréis en abundancia Vale voy a Voy a llevarme a jugadores contentos ¿Eh? Contentos y felices de estar aquí ¿Alguno de estos? ¿No? No Pues me llevo a Miguel Pero tío Si Miguel está feliz Y contento Me llevo a Miguel Y aquí me queda Me queda Me queda un contento Por colar aquí ¿A quién colamos? No hay nadie contento No hay nadie contento Me llevo a Jovic Venga me llevo a Jovic Ya puede que tenga Sus minutitos Bueno chicos Real Madrid Betis Vamos allá Al Berraga Vamos a ganar al Betis Joder Pau Tío Que cintura Por favor Gírate más rápido Que fácil lo ha hecho el Betis Que fácil Oh Que mano de Ruiz Silva Oh Ruiz Silva Que pesado Bueno tío Entre Ruiz Silva La defensa Tapando todo Vamos Aleluya Entró El balón Empate El Betis El Betis Ha llegado una vez Ha llegado una vez Han sacado a Milita de posición Después Pau se ha comido el recorte de Borja Iglesias Que se veía de kilómetros Pero es que después de eso ha sido acoso Absoluto al Betis Hasta que hemos conseguido derribar La muralla de Ruiz Silva Lo ha marcado Ojalá un gol Y espero Vamos si entiendo que va a llegar un segundo Porque estamos Que no paramos a atacar Joder Que pesado tío Oh Ruiz Silva Que pesado tío Miren Rodrigo Rodrigo ¿Por qué te tiras ese balón largo? Que injusto es esto tío Que injusto es esto Por favor tío Que injusto es esto tío Vamos a empatar a uno con el Betis Han tirado un tiro en todo el partido En el minuto 6 Han tirado un tiro en todo el partido tío Que vergüenza tío Ruiz Silva ha hecho 200 paradas tío Increíble Ruiz Silva MVP eh Ruiz Silva MVP absoluto del partido Qué suerte ha tenido el Betis Por favor tío Qué injusto es este empate Qué injusto es este empate tío Qué mal tío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mierda de empate tío No vamos a acabar primero No hemos acabado primero No hemos acabado primero La primera vuelta Porque el Betis me ha empatado a uno En la última jornada Es que flipo tío Es que flipo Ha empatado a uno Con un partido de mierda Que han tirado una vez Que Ruiz Silva ha hecho 200 paradas tío Qué mala suerte Qué mala suerte A veces eran resultados injustos Como en el partido contra el Atlético También ocurrió Y nada Pues es lo que toca tío Toca comérselo No hay más Pero Pero es una mierda Eso no quita que sea una mierda Pero bueno chicos Entramos en el mercado de invierno Ahora sí Vamos a hacer un repaso A las estadísticas del equipo En esta primera mitad de la temporada Y bueno Pues esto Bueno Puede servir para decir Oye Este está Está bien Está bien Está mal Está no sé qué Voy a pasar un poquito más lento Porque ya sabéis que Si después salen jugadores Pues yo me quedo con estas estadísticas De lo que han conseguido En la primera parte de la temporada Casemiro solo ha podido jugar Diez partidos Tiene una pena Porque Pau Torres Deja dudas ¿Eh? Pau Dejas dudas ¿Eh? Dejas dudas Pau Dejas dudas Bastantes dudas Deja de momento Del señor Pau Torres Luka Modric Nueve asistencias De gol Increíble Increíble Lo de Luka Modric Tío Siempre Siempre a un gran nivel 5-5 llevado a Valverde Con esta progresión Si está un poquito más fino Llegará a doble figuras Brahim Si también le damos un poquito más de minutos Podría llegar a esas Cifras Por aquí Rodrigo lleva 4 goles 2-6 para Vinicius Está faltando un poquito a Vinicius Le está faltando un poquito a Vinicius Que en el partido contra la Real Sociedad Ha tenido varias Y todas las ha definido mal 15-9 lleva Mbappé Un Benzema que también ha jugado un poquito menos Está en 6-3 ahora mismo Pero ha jugado Ha jugado bastante menos partidos Pero a ver si tiene que dar más Benzema tiene que dar bastante más Jovic ha marcado ya algunos goles 16-8 para Haaland Muy parecidos Mbappé y Haaland Muy muy parecidos Y bueno Esto es el momento La primera parte de la temporada Queda todavía La segunda Que es donde se deciden de verdad Los títulos Empezando por una Supercopa de España Que se juega ahora en el mes de enero Que son dos partidos Y que Hombre no creo que lo veamos hoy Pero Para que lo tengáis en cuenta Que estamos aquí ya Vale En plantilla Ahora mismo Pregunta ¿Cuántos hay? ¿Cuántos somos? 35 ¿Hay espacio? Hay espacio Hay 17 huecos Para nuevos jugadores No voy a subir a 17 del filial Pero vamos a ver Quién tiene nivel ya Para ir subiendo Vale Vamos a ir viendo Por ejemplo Aurelien Brault Pues este jugador Igual deberíamos subirlo ya Porque antes o después Nos va a pedir subir Está ya en 62 y media El potencial es cierto Que no está definido Si no tiene buen potencial Igual nos comemos a un jugador A un Miguel Silva No voy a subirlo No voy a subirlo Porque no quiero comerme A un Miguel Silva Este Ángel Reyes 65 De 84 De 90 De potencial Vale Este Tiene ya Una media interesante Tiene un potencial interesante Vamos para arriba Ángel Reyes Para arriba Mariano Soria 64 de media 84 De 90 De potencial También Al primer equipo Más Jonathan Guillaume También 61 82 De 92 De potencial Para arriba Tybal Rivière No tiene potencial definido Vamos a Aguantarlo un poquito Si es posible Y En principio Pues es lo que hay Nos quedaría Por subir así Tybal Rivière De 60 de media Pero que no tiene potencial definido Y después de los de 18 años Xavi Calderón Está cerca De tener 60 de media Está Está lejos Perdón Está lejos El que si está cerca Es Gustavo Beltrán Tiene 59 Y sabemos que tiene buen potencial Pero de momento creo que Que se va a esperar Para mí que se va a esperar Yo creo que con los 3 que hemos subido Estamos bien Son jugadores que los subo Para ponerlo directamente Acedible Y Bueno a ver si hay sorteos Encontramos un destino Todos los que no he subido ahora En principio ya no los voy a subir En principio son jugadores Que ya no voy a subir Al primer equipo Al menos en esta temporada Que después quieren irse Ahí tienen la puerta Así Así lo digo Vale Ángel Reyes Toda una joven promesa Tiene buena pinta Ángel Reyes Después Mariano Soria También toda una joven promesa Tiene buena pinta Y Jonathan Guillón También toda una joven promesa Oye pues perfecto los 3 3 jugadores con potencial Entre 86 y 90 Y ahora solo falta Que salgan cedidos Porque si no salen cedidos Van a perder potencial ¿Eh? Con este juego ¿Eh? Y Spots Esto de las pérdidas de potencial Me parece una de las peores cosas Que Que hay en el juego Es que me parece una de las peores Tío Que todo un jugador de 18 años No le puedes dar 50 partidos Es que no sé que pretende el juego En ese sentido No sé que pretende el juego Pero no le puedes dar 50 partidos A un jugador de 18 años Le das a lo mejor 5-10 El problema es que debería haber Un equipo filial que compitiese Si hubiese un equipo filial que compitiese Y el sistema de filiales Estuviese mejor llevado Y pudieses A lo mejor para este partido Pues suba este jugador de filial Pero el resto de la temporada Que se quede en el equipo filial Si funcionase bien Si se hiciesen bien las cosas El tema del filial Podría ser mucho mejor De lo que sea a día de hoy Pero No parece que eso vaya a ocurrir Xavi Calderón Ha finalizado su contrato Pues nada Vete por ahí A ser panadero Xavi Calderón El panadero Que tire Que tire Que tire Que tire Y a Nacho Se lo quiere llevar la Roma Joder Siempre ha estado la Roma Interesada en Nacho Porque se lo lleve Nacho En tu mano está Irte o no Yo no te voy a renovar En Nápoles también Interesa en Nacho Miguel Silva Se lo quiere llevar En Minnesota El Minnesota United Tres equipos de la MLS Preguntando por estos jugadores Que no se va a ir Que no se va a ir A este que acabo de aceptar Pero Acepto igualmente Militao vuelve a la posición De defensa central Ya era hora Y vuelve con 87 87 Sí 87 de media Vale muy bien Pues nada Pues ahí está Militao No hay tampoco más historia Y entrenamiento Le vamos a poner este Que en tan solo 5 semanas En principio llegaría 88 Militao Un baluarte En la defensa En nuestra defensa El año pasado lo vendimos Lo tuvimos en suplente Y lo acabamos vendiendo Porque se están con 85 Pero este año Lo hemos tenido titulares Desde el principio También porque no había Mucho más donde elegir Y este Militao Está subiendo Muchísimo Vale ¿Tiempo? Tiempo casi De dejar el episodio aquí Sí Tiempo de ir dejando El episodio por aquí De no hacer un episodio De tres cuartos de hora Sí Sí Este tiempo de ir dejando El episodio Chicos Hemos entrado en el mercado De invierno Hemos subido Tres jugadores del filial Hemos tenido Tres partidos de liga Tres victorias No Claro El del Betis Tendría que haber sido Una victoria No lo ha sido No lo ha sido Pero Pero sí Hemos ganado La Real Sociedad Y al Sevilla Y oye No he mirado la clasificación ¿Cómo ha acabado La primera vuelta? Vamos a hacer un repaso A la primera vuelta ¿No? Ya así para terminar Y ver cuáles son Los nuevos equipos A los que enfrentarnos Por abajo Huesca, Rayo, Vallecano O Sasuna Huesca recién ascendido Volvería A segunda Y después Séptima posición Puesto de Conference League Para el Villarreal Sevilla en la Sociedad En Europa League Betis, Barça, Real Madrid Y Atlético de Madrid Ahora mismo líder En la Champions Cuidado el Betis ¿Eh? Cuidado el Betis Vale Pues Oye Está interesante la clasificación Y se une El Sevilla Que ya lo estábamos viendo venir A esos equipos A los que enfrentarnos En simulación visual ¿Vale? Hasta ahora En esta temporada Están compitiendo en Champions Real Madrid Barça, Atlético de Madrid Real Sociedad Todos ellos siguen En puestos europeos Betis, Villarreal En Europa League También están en puestos europeos Y el Athletic Club Es ese equipo que se cae Para que entre el Sevilla El Athletic Club Que está un décimo El Athletic Club Que está compitiendo En Conference League Es el que se cae De los puestos europeos Para que entre el Sevilla Esto puede cambiar De hecho La temporada anterior cambió Porque el Getafe Estaba entre los siete primeros Y se acabó fuera de Europa Así que Ahí queda Ahí queda el tema Chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En unos días Con un nuevo episodio De modo carrera de Real Madrid Chao Game Over ¡Suscríbete al canal!